Hola que tal amigos, un gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente al canal de Próximo Rumbo espero que se encuentren muy bien seguimos en época de cuarentena, no podemos ir a viajar pero no por eso, vamos a dejar de conocer lugares desde nuestra casa y hoy les quiero compartir una información muy chévere que me llegó sobre cómo es que ustedes pueden visitar pirámides de Egipto todo lo que es historia de Egipto directamente desde su casa es algo muy chévere que dije, tengo que compartírselos mientras comenzamos a viajar nuevamente entonces se los voy a mostrar a continuación para que lo vean, lo experimenten y me cuenten cómo les va y qué tal les parece así que bienvenidos al canal y comenzamos con el video bueno entonces cómo funciona el tema de Egipto antes les dejo aquí varios videos de lugares que he conocido que me han parecido muy buenos entonces ahí los dejo también para que se suscriban si aún no lo están entonces resulta que abajo en la descripción del video les voy a dejar este link de esta página donde nos cuentan que a través de Facebook y Twitter a partir de las 19 horas España van a comenzar a generar recorridos guiados directamente en diferentes puntos de monumentos y todo lo que tiene que ver con Egipto si ustedes ingresan a Facebook por ejemplo acá, Facebook y a Twitter a mí me gusta más utilizar Facebook pero en los dos lo pueden utilizar y también comenzarlos a seguir y ellos están publicando constantemente información sobre no solamente experiencia Egipto sino otro tipo de experiencias pero también para que estén pendientes a los recorridos guiados ahí lo están publicando pero adicional ustedes cómo saben si bueno 19 horas España cómo sé si puedo desde mi punto verlo o no verlo o a qué horas verlo resulta que yo busqué aquí en Google coloqué diferencia horaria entre Colombia y España yo soy de Colombia entonces dice que hay 7 horas entre España hay 7 horas más que Colombia entonces ahorita si son las 12 allá son las 19 por ejemplo sería un buen momento para estar revisando la página y conocer el recorrido guiado eso por si quieren estar atentos a los recorridos ahora en la página aparecen también varios links donde ustedes pueden ingresar y les va a cargar como una especie de escenario 3D para recorrer el lugar eso me pareció muy muy bacano mientras conocemos de manera personal que es lo ideal podemos conocerlo de manera virtual por ejemplo miremos museo de arte copto no sé qué es pero pues es chévere conocer miren aquí que hay museo de arte copto miren tienen como hartas cosas así de pues de animales como historias y conocer más ustedes pueden hacerle zoom obviamente está en otro idioma pero me imagino que también los recorridos guiados darán más información sobre cada uno de los animales miren acá ve bueno una opción miremos otra por ejemplo tumba del rey Ramses sexto entonces cargamos y es larguísima entonces por ejemplo acá la pueden comenzar a recorrer hasta el fondo es larguísima miremos otra por ejemplo pirámide del rey unas miren como se ve internamente los gráficos están muy bacanos ustedes le dan click a donde quieren ir y él los va acercando vamos por acá vamos por acá esto de noche no no es que sea como muy chévere comenzarlo a recorrer uy miren como se ve es emocionante poder ver esto así sea virtual pues yo me emociono entonces otra vez cuando esté allá cuando esté allá les cuento miremos otro tumbas tumbas de Benny Hassan Hassan en miña perdón esa pronunciación pero pues no es que conozca mucho miren aquí las pinturas es que Egipto es Egipto tiene su la historia bien bien interesante de cómo se hacían las cosas anteriormente me emociona me emociona tumba de la reina Messersack Messersack a ver uy tiene hartos puntos mire por debajo tiene es que me dio curiosidad ver lo que hay por debajo uno como baja aquí uno baja tengo miedo me dio susto pero ok uy medio susto medio susto creo que soy malo para esos juegos de de terror y de misterio creo que no no me iría tan bien pirámide mezquita de Muhammad Ali no espera este no de Royal Fat aquí reproducen carga el 3D es grande y comienzan a conocer más mejor dicho no voy a alargar más el vídeo pero ahí les dejo el artículo para que lo puedan ver también tienen cuenta de Instagram si quieren seguirla y con eso pueden conocer un poquito más de la historia estén pendientes a los recorridos guiados y lo que brinden información respecto a Facebook de lo que son estos sitios es bueno como comenzar a empaparse un poco de cómo de qué son dónde están qué significa para la historia en Egipto y cuando ustedes estén allá ya tendrán información en su cabeza que pueden comenzar a relacionar así que amigos eso quería compartir en este corto vídeo para que miren lo aprovechen sería chévere si alguno de ustedes sabe sobre algún recorrido que sea de manera virtual lo pongan en los comentarios de abajo y yo hago un vídeo para poderlos mencionar y mostrarles a todas las personas de que también pueden conocer esos lugares de manera virtual entonces pues amigos cualquier cosa me dejan su comentario en la parte inferior duda, sugerencia, comentario estaré muy pendiente muchas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo más